Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y en el día de hoy, bueno, la NBA ha dado a conocer las cifras de números de camisetas vendidas entre todos los jugadores y equipos de la NBA en lo largo de la temporada regular y el jugador que más camisetas ha vendido a lo largo de la temporada, como no podía ser de otra manera y como viene siendo últimamente bastante habitual, es Stephen Curry, ni más ni menos Steph una vez más, más allá de que el equipo no le fue bien, porque la verdad las cosas como son al equipo de Golden State Warriors esta temporada no le fue nada bien, terminó décimo y sigue jugando Steph en el mismo equipo siempre, es bien curioso, ¿no? porque la verdad uno pensaría que ya quién no tiene una camiseta de Steph con los Warriors y las camisetas son buenas, los equipos intentan tener nuevas camisetas y eso pero en general son todas muy parecidas, al fin y al cabo, sobre todo las normales, ¿no? no las, en el caso de este año la negra con amarillo, la de año pasado la que tenía la flor bueno, hay alguna un poquito distinta por allí, pero en general, digamos la camiseta blanca o la azul son las mismas de siempre, más o menos pero la gente sigue comprando, es impresionante el factor Steph y obviamente que LeBron James también un poco lo mismo, ¿no? LeBron James, que ya lleva varios años en Lakers, en este caso la segunda camiseta más vendida de toda la NBA, tercero, se ubica Jason Tatum, Tatum tercero en este caso también, en este caso al equipo le fue muy bien, evidentemente Boston ha sido el mejor equipo de temporada regular y en cuarto lugar, ojo, porque tenemos a Víctor, ya el alien se va metiendo por ahí en la vuelta cuarto, ¿eh? me sorprendió verlo tan tan arriba en cuarto lugar Víctor de Mayama, después quinto Gianni, sexto Luka séptimos y octavos, Booker y Kevin Durant, en este caso, curioso también los dos ahí bien parejitos uno al lado del otro, la verdad que Phoenix ha sido de los que más camisetas ha vendido porque tiene estos dos jugadores que obviamente la gente quiere tener sus camisetas por otra parte Lillard, noveno en este caso uno podría llegar a haber esperado que Lillard esté un poquito más arriba, quizás porque está en un nuevo equipo, la gente iba a querer comprarse su camiseta pero no, está noveno en este caso igualmente Maxey décimo, Morant, y lo de Morant también me sorprende, es increíble Morant realmente la gente se ha olvidado un poco de que es muy bueno y de que estaba destinado a ser la cara de la NBA la verdad, las cosas como son, hasta todos los líos que tuvo pero realmente, la realidad es que Morant todavía sigue llamando mucho la atención y más allá de que casi no jugó esta temporada, puesto número 11 12 para Envid, 13 para Jokic, 14 la Melo Ball y 15 de los Knicks, ya ven Branson me sorprende que no esté un poco más arriba también porque los Knicks con todo lo que mueven y con todo lo que manejan la verdad es que me sorprendió que Branson no esté un poquito más arriba pero bueno, este es en general la tabla de posiciones de camisetas más vendidas del año por jugador, por equipo en este caso, bueno, muy habitual suele ser esto Lakers siempre, absolutamente siempre rankea primero absolutamente siempre Lakers rankea primero es evidentemente el equipo probablemente con más fanáticos de la NBA probablemente y encima estando LeBron allí evidentemente explota todo si no estuviera LeBron, el día que se vaya LeBron Lakers va a seguir rankeando bastante arriba pero capaz que algún puestito baja pero Lakers, LeBron, o sea evidentemente va a estar el número 1 después Boston, Boston segundo por encima de Warriors esto es interesante también porque que Boston esté segundo por encima de Warriors me sorprendió un poquito la verdad tercero Warriors justamente en este caso cuarto Milwaukee quinto Chicago es que lo de Jordan es impresionante la gente sigue comprándose la camiseta de Jordan o sea, no es que se compre la camiseta de Kobe White con todo el respeto, ¿no? de Rosan, son muy buenos jugadores y camisetas venderán evidentemente también pero la más vendida sigue siendo la de Jordan y la gente se compra la de los Bulls de Jordan la verdad es impresionante pasaron ya tantos años pero es un hito que es realmente increíble en este caso después tenemos a Philadelphia a sexto lugar séptimo New York Knicks octavo Phoenix Sands noveno San Antonio en este caso gracias a Wemby y décimo Denver Nuggets se coloca por allí así que bueno está a las 10 camisetas más vendidas por equipo en este caso interesantes datos los que nos plantea la NBA pero salgamos un poco de todo esto y vámonos más a la NBA en sí a las cosas que pasan dentro de la cancha por ejemplo el equipo de Clippers fue multado porque bueno a la NBA ustedes saben que no les gusta mucho ese tema de que los equipos escondan información ¿no? y evidentemente Clippers es uno de los equipos que más esconde información hace algunos partidos bueno no se sabía bien si jugaba Paul George Norman Powell Westbrook eso fue el último partido de la temporada a ver no se jugaba nada el equipo de Clippers pero igual la NBA es como muy pesada en este aspecto y le gusta que se sepa todo de antemano y que tengamos toda la información de antemano y bueno la verdad es que Clippers como que escondió un poquito la cuestión y finalmente termina siendo multado con 25 mil dólares no pasa nada o sea Balmer los pagará y no hay ningún problema no creo que vaya a quedarse muy pobre Balmer que digamos por tener que pagar esta cifra pero bueno la NBA siempre haciendo de las suyas en este caso como para tratar de tener a los equipos ahí bien a la mano y que cumplan que cumplan con lo que pide en este caso la NBA por otra parte hablar un poquito de Trae Young estuvo hablando Trae Young dijo cosas interesantes para empezar dijo que se quiere quedar en Atlanta que su plan es quedarse en Atlanta y que él es muy feliz en Atlanta también dijo que él quiere ganar evidentemente que él quiere ganar entonces bueno al fin y al cabo también es un mensaje un poco ambiguo pero que él a priori quiere quedarse en Atlanta dijo también Trae Young que él cree que bueno la gente piensa que puedo sentirme como el jugador de equipo la primera opción solamente nunca he sido así soy un tipo que intenta convencer a todos participar ganar el juego sé que cuando ganamos todos comen dice Trae Young en este caso porque bueno la gente a veces cree que Trae Young por ahí es un poco egoísta o que tendría que pasar más la pelota lo que sea es algo que la gente dice mucho Trae Young juega para él juega solo para él evidentemente que no es tan tan así bueno a Trae Young obviamente le molesta que la gente diga un poquito esto él siente que realmente juega para sus compañeros más que nada y lo quería también hacer saber en este caso un Trae Young que igualmente más allá de todo probablemente termine saliendo el equipo de Atlanta Trae Young dice que se quiere quedar pero igualmente así todo es medio factible que si Atlanta recibe una buena oferta Trae Young termine saliendo la cuestión es quién le dará una buena oferta y en este caso las casas de apuestas miren ustedes qué curioso el equipo que tiene más chances según las casas de apuestas es Los Ángeles Lakers ranqué en primer lugar segundo viene Chicago tercero viene Dallas o sea me parece bien raro esto yo en general siempre les digo que las casas de apuestas si hay alguien que sabe lo que va a pasar son las casas de apuestas en este caso o al menos esta casa de apuestas o sea muy raro muy raro lo que plantean es muy raro sinceramente a ver Lakers puede ser Lakers seguramente vaya por Trae Young no sé si lo podrá conseguir la verdad el tema es el siguiente Lakers para dar lo que tiene la oferta que tiene Lakers para dar son tres primeras rondas Austin Reeves Hachimura algo así es suficiente con eso para llevarte a Trae Young yo sinceramente me sospecho que no pero bueno puede ser cosas más raras se han visto la verdad Chicago por otra parte un poco lo mismo Chicago puede dar algún jugador de los jóvenes que tiene y algunas rondas también por allí Zach Levine quizás no sé algo podría llegar a ser pero no sé si Chicago irá por ese lado Dallas esto es sorprendente pero 100% o sea Dallas Dallas no va Dallas ni siquiera va a ir preguntar por Trae Young o sea si hay algo que no necesita Dallas es a Trae Young o sea por característica simplemente no es buenísimo Trae Young pero si hay algo que Dallas no necesita es a Trae Young y aquí vienen los otros que a mí me parece que sí que realmente podrían meterse ahí San Antonio es uno que yo le tengo mucha fe para ir a por Trae Young Utah podría ser también la verdad Utah tiene con que ir a por Trae Young Detroit quizás porque no bueno Miami después podría ser Toronto podría ser también Pelicans no creo pero bueno tampoco sería tan raro al fin y al cabo podría llegar a ser también no está aquí en el listado Brooklyn que a mí me parece que Brooklyn podría ser otro equipo pero la realidad es que bueno esto es lo que hay en materia de apuestas según las apuestas Lakers sería favorito para llevarse a Trae Young veremos qué sucede todavía queda bastante como para podernos hablar de esto pero bueno ya se empieza a vislumbrar alguna que otra cosita hablando de Lakers obviamente Lakers juega las próximas series de playoffs ya el día de mañana juegan contra el equipo de Denver Nuggets y Michael Manuel no estuvo hablando un poquito de la situación dice el sábado y otros 15 equipos adquieren lo que tenemos que es el anillo evidentemente tenemos el trofeo de campeonato y todos están tratando de quitárnoslo ganas un campeonato y ahora viene un equipo de Lakers muy hambriento que está enojado además porque nosotros le hemos vencido 8 veces seguidas y sí la realidad es que sí Denver es el equipo a vencer de momento al menos y Lakers sale a jugarse muchísimo contra Denver sale con la sangre del ojo completamente a pasarlos por encima esa es la realidad habrá que ver si Denver aguanta el envión habrá que ver si Denver aguanta ese encontronazo y puede seguir avanzando y puede repetir lo que han hecho el año pasado también en este caso veremos qué sucede con todo esto a final de cuentas por otra parte Lillard estuvo hablando un poquito porque en las últimas horas en los últimos días más bien se había estado comentando sobre el hecho de que Lillard estaba triste en Milwaukee creo que lo había dicho Stephen Smith y algún periodista más también dijo un poquito al respecto que Lillard estaba mal que lo traspasen porque Lillard estaba triste y salió a hablar Lillard diciendo que nada de eso es cierto dice Lillard básicamente que él está feliz en Milwaukee vi a alguien decir que Dave no es feliz en Milwaukee o algo así y la verdad ahí me encanta la situación en la que me encuentro dijo Lillard también digamos hay cosas que suceden fuera de baloncesto que a veces me agota Lillard ha tenido algunos problemas familiares por allí y eso como que lo han quitado un poquito de situación eso es lo que más a Lillard en este caso le ha como molestado un poco o lo ha sacado de sintonía y ese es el principal motivo por el que Lillard ha estado medio triste básicamente ¿no? 100% ha estado triste porque creo que se separó de la esposa o algo por el estilo o sea ha estado triste por eso no por la ciudad de Milwaukee no por los compañeros de Milwaukee no por estar en Milwaukee hubiera estado triste Lillard en Milwaukee en Miami en Los Ángeles en New York hubiera estado triste en cualquier lado evidentemente porque una situación de desaba evidentemente te pone triste así que nada de eso cuando dicen no es feliz en Milwaukee no sé qué no va por ahí la cosa le está contento ahí él quiere estar ahí está súper feliz de la situación en la que está así que nada de pensar en traspasos de Lillard ni nada por el estilo aunque veremos a ver si Milwaukee piensa igual al fin y al cabo hay que ver qué sucede con toda esta situación al fin y al cabo por otra parte hablando de jugadores que pueden llegar a salir bueno ejecutivos anónimos evidentemente hablan mucho y dicen mucha cosa yo no les doy mucha importancia pero bueno igualmente la noticia o la novedad está ahí yo se las tengo que leer dice la situación de Donovan Mitchell es muy real los equipos definitivamente limpiarán un montón de activos para él ya veremos si se enfrentan Boston en la segunda ronda probablemente perderán y si eso no augura nada de bueno para su futuro en Cleveland bueno habrá que ver evidentemente también es muy pronto para hablar de todo esto ya el futuro dirá qué pasa con Donovan qué sucede si se va no se va si se queda no se queda ya veremos al fin y al cabo es muy temprano para hablar de todo esto evidentemente la gente se apura mucho la gente se apura mucho hablar hoy estaba viendo que hablaban en ESPN sobre el hecho de que si Lakers salía campeón Lebron iba a ser más que Jordan o no o algunos pensaban que sí otros pensaban que no ahora están diciendo que Cleveland va a pasar de ronda y después va a perder con Boston esperen un poquito gente son discusiones que todavía no están para tener ahora son discusiones para dentro de un mes si realmente se da que Cleveland pasa de ronda porque para empezar están infravalorando mucho a Orlando Orlando le puede ganar a Cleveland eso para empezar segundo supongamos que gana Cleveland igualmente pasa a a Orlando en este caso y se enfrenta a Boston que Boston bueno va a tener que ganar la primera ronda probablemente lo haga pero Cleveland igualmente le va a plantar cara a Boston no den equipos eliminados antes de tiempo porque nos llevamos sorpresas muchas veces el año pasado nos llevamos varias sorpresas al fin y al cabo quién esperaba que Milwaukee termine casi barrido por Miami nadie la verdad que nadie y pasa a veces pasa las cosas pasan entonces vamos a calmar un poquito la verdad que todavía falta mucho y vamos a ir un poquito más partido a partido me parece a mí lo más sensato como para esperar un poco hay que esperar un poquito y cuando esté cuando pase eso bueno ahí podemos empezar a lucubrar un poquito con la cuestión pero todavía falta un poco todavía falta un poco la verdad quien sí también tiene chances de irse en este caso también siguiendo con el tema de rumores es Tobias Harris este rumor sí que es cierto este sí me lo creo fuerte esto es algo que bueno yo creo que Tobias no va a seguir en Filadelfia me da toda la sensación de que Tobias no va a seguir en Filadelfia o al menos Filadelfia no le va a ofrecer ese contrato estratosférico que tiene actualmente que es una barbaridad realmente y según se comenta Detroit estaría interesado en este caso en Tobias que Tobias ya estuvo por allí vamos a ver estaría interesante pero este sí que es un rumor que digamos que es un poquito más más concreto y tiene un poco más de sentido porque la verdad que salvo que Tobias juegue muy bien porque el juego también puede pasar o sea también es un poco pronto para hablar de esto aunque tiene mucho más sentido la verdad tiene mucho más sentido pero igual es un poco pronto porque si Tobias hace unos buenos playoffs quién sabe o sea capaz que anda muy bien y quién sabe es poco probable lo que pasa claro es poco probable porque Tobias viene jugando tan mal y ese salario de 40 millones digamos que es una locura pero bueno habrá que ver qué sucede habrá que ver qué pasa pero sí Detroit es un equipo que necesita un jugador como Tobias Tobias es el 4 ideal para Detroit porque tira bien porque se genera su tiro hay que ver cuánto están dispuestos a pagarlo ese es el punto principal de Discordia ¿no? porque cuánto puede costar Tobias y cuánto le puede dar Detroit para mí Tobias es un jugador que por 20 millones está muy bien 20 millones al año está muy bien ¿cuánto le podría ofrecer Sixers en este caso? ¿le ofrecerá 20 Sixers o no le ofrecerá nada? esa es una cuestión tiene pinta por lo que se dice que Sixers no le ofrecería nada que lo dejarían ir nomás directamente entonces bueno Detroit en este caso ¿cuánto le ofrecería? ¿20? ¿25? ¿30? no creo ¿30? ¿120 por 4? algo así bueno arrancaría el salario en 20 y pico millones es mucho igual me parece que es mucho pero bueno habrá que ver qué termina sucediendo al fin y al cabo con Tobias Harris su equipo y su futuro equipo en este caso por otra parte nos metemos un poquito en el tema Warriors estuve hablando con Steph Curry post partido el otro día y bueno Draymond Green dice que cuando llegaron al vestuario obviamente las caras eran de tristeza total pero Draymond le dio como un abrazo y le dijo que lo amaba a Steph en este caso algo que Steph le dijo yo te amo también pero aún no hemos terminado o sea Warriors todavía como les decía ayer o sea el plan de Warriors va a seguir siendo medio que el mismo a mí me da toda la sensación yo estaría bastante bastante seguro de que Warriors va a volver medio con el mismo equipo el año que viene o por lo menos la base va a ser medio que la misma la base va a ser Steph va a estar Draymond va a estar después al resto bueno habrá que ver qué pasa pero difícilmente haga cambios estructurales fuertes Warriors no creo que pase los Juárez al menos no es lo que quieren evidentemente y Kerr tampoco es lo que quiere entonces difícilmente pase algo pero bueno parece que los Warriors todavía quieren más con esto que tienen no sé si les dará no sé si les alcanzará por otra parte Steph también estuvo hablando de su relación con Wiggins dice sobre la relación con Andrew Wiggins es como esa relación entre padres e hijos no quiere decir que sea un niño solo pedirle que haga lo que es capaz de hacer bueno como una especie de mentor en cierto sentido también Steph para Wiggins evidentemente Wiggins no es un niño pero sí que es cierto que Steph le lleva como 10 años de diferencia es bastante como para ser de mentor en cierto sentido no es que sea el padre pero sí que un mentor evidentemente que sí que lo es y evidentemente que hay una buena relación allí una relación constante de aconsejar de dar ánimo todo eso evidentemente que es toda una cuestión pero vámonos a lo más importante porque hay un par de cositas que son muy interesantes también ligadas a Warriors para mí marca la pauta de lo que está sucediendo y como les decía de lo que puede llegar a suceder a ver vayan a saber si es cierto o es mentira lo que dice Don Levy porque Don Levy ha mentido mucho la verdad la cosa como son el año pasado dijo que querían quedarse con Paul con Paul perdón y a las dos semanas lo traspasó entonces vayan a saber cuánto es de cierto y cuánto no pero Don Levy dijo en conferencia de prensa básicamente que ellos querían traer de regreso a Chris Paul o sea a Chris Paul lo querían de vuelta básicamente ciertamente tenemos un interés en traerlo de vuelta definitivamente hay un camino viable para hacerlo pero aún no hemos llegado a ese camino dice Don Levy en este caso parece que lo quieren tener de nuevo a ver la situación es la siguiente Chris Paul esta temporada jugó más o menos la verdad no tuvo una buena temporada Chris Paul sinceramente no tuvo una buena temporada Chris Paul tuvo una temporada bastante floja en la línea general estuvo sus momentos correctos la verdad principio de temporada no lo hizo mal después como que se lesionó se cayó y no volvió a ser el mismo la verdad y ya tiene una edad que además cada partido va a ser peor que el anterior en promedio al menos porque ya la edad evidentemente que pesa a que se refiere cuando dice que hay un camino viable para hacerlo bueno evidentemente que Warriors quiere bajar el salario de Chris Paul 30 millones no va a ser 30 millones no pero capaz que 10 capaz que 15 no sé capaz que algo por el estilo podrían llegar a darle a Chris Paul y que Chris Paul se quede y se quede medio contento no lo sé veremos que sucede pero evidentemente que la opción sería esa creo yo en este caso pero reitero a ver esto es una noticia que puede ser un poco ambigua porque a ver los que quieren que se quede Chris Paul evidentemente estarán de para bienes pero si se queda Chris Paul el equipo va a ser más o menos lo mismo que el año pasado si se queda Chris Paul ¿qué vas a hacer? ¿qué es lo que vas a traspasar? o sea no hay mucha cosa realmente para traspasar si sos Warriors y bueno Chris Paul podría ser una de esas cosas Chris Paul sobre todo por el salario no por Chris Paul en sí pero ese salario de 30 millones de un año solo de contrato un Chris Paul que todavía puede tener algún minuto medio bueno igualmente no es que es un ex jugador ya o algo por el estilo si a eso le sumas un par de primeras rondas y un Moses Mod y bueno tenés un buen combo para traspaso pero si te quedás a Chris Paul la verdad que no tenés mucho que hacer podés traspasar a Wiggins en todo caso que hay que ver también que te dan pero la realidad es que Warriors tiene mucha pinta de que bueno va a volver medio con el mismo equipo que el año pasado cada información que hay cada cosa que dicen puertas adentro te da como la misma sensación básicamente de que Warriors va a volver medio con el mismo equipo que el año pasado a final de cuentas aunque esto podría torcer un poquito las cosas porque estuvo hablando de Zach Lowe Zach Lowe es un periodista de ESPN muy bueno muy bueno Zach Lowe y dice que Clay va a tener interés de varios equipos Clay va a traer interés en toda la liga y él además querrá un salario justo te lo aseguro ambas partes ya tomaron notas de la extensión de Shrew Holiday con los Celtics de 4 años 135 millones ¿será ese el plan para Clay? o sea firmar un contrato medio de esa índole no lo sé me parece mucho me parece mucho sinceramente si esta es la cuestión Clay no va a seguir el año que viene en Warriors si este es el contrato difícilmente ¿no? tampoco sé yo si alguien le va a dar un contrato de 4 años 135 millones a Clay tampoco estoy seguro de eso o sea sobre todo por los 4 años le va a dar a alguien 4 años es muchísimo yo puedo llegar a creer que alguien haga como hizo no sé Houston Rocket por ejemplo con Bamblet algo así que pague de más a un jugador porque le sobra el dinero y bueno al fin y al cabo podés hacerlo pero un contrato medio cortito ¿no? 2 más 1 algo por el estilo 2 años de contrato más 1 opción de equipo algo así puede ser pero 135 por 4 es una barbaridad es mucho dinero que estamos hablando entonces no sé yo no sé yo si va a pasar esto la verdad o sea Zach Lowe es buenísimo como periodista evidentemente tiene mucha información y muy buena pero permítanme dudar que alguien le vaya a pagar esto si que creo que alguien le puede pagar más o menos un estimado por menos años quizás quizás a alguien le pueda dar un 90 por 3 eso si me lo creo un 90 por 3 que bueno sería un poquitito menos pero por ahí por ahí andaría un 95 por 3 algo así bueno eso ya es otra cosa y ahí no sé qué hará Warriors la verdad probablemente no iguale tampoco hay que ver hay que ver qué pasa pero bueno evidentemente Clay va a querer un salario justo eso está claro Clay va a querer que le paguen lo que le paga el resto de equipo capaz que un poquito menos capaz que Clay puede perdonar a Warriors un poquito algún milloncito digamos que si algún equipo viene y les digo le da 90 por 3 bueno capaz que por 80 por 3 se quedan Warriors pero tampoco no va a perdonar mucho más eso está claro va a ser la novela del verano sin duda por lo que representa Clay por lo que ha sido Clay como jugador por lo que son los barrios o sea va a ser sin duda alguna la novela del verano habrá que ver cuanto antes Clay renueve el contrato evidentemente mejor para todos porque claramente que se termina la novela al fin y al cabo y se puede tener un poquito más de tranquilidad pero si pasa el tiempo y Clay no renueva y está todo medio en el aire y arranca la agencia libre y va a tener oferta pues seguro que alguna oferta va a tener cuidado mucho cuidado realmente con todo esto porque se puede dar una situación bastante bastante interesante y situación interesante también se va a dar en la serie entre el equipo de los Knicks y el equipo de Philadelphia 76ers en el día de ayer había dicho Paul Reed que ellos preferían jugar contra Knicks antes que contra Boston porque Knicks evidentemente era más fácil que Boston lo dijo así abiertamente a lo que George Harrell le contestó no me importa nada de lo que diga en este caso Paul Reed quien es Paul Reed y si la verdad que es interesante que diga Paul Reed eso evidentemente es un secreto a voz pero bueno no se dice esas cosas evidentemente es una falta de respeto a un rival como Knicks que ha hecho una gran temporada esas cosas como que no están muy bien vistas que se digan y bueno George Harrell contestó lo que tenía que contestar en este caso me importa nada lo que diga en este caso Paul Reed por otra parte bueno y tenemos dos partidos seguramente en el momento que ustedes estén viendo esto alguno de los partidos ya se haya terminado incluso quizás veremos qué pasa pero bueno dos partidos muy lindos Chicago contra el equipo de Miami Heat Sacramento contra el equipo de New Orleans Pelicans a todo o nada hoy el que pierde queda afuera literalmente así que veremos cómo se da toda esta situación si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias por todos muchas gracias a todos digo por haber llegado hasta aquí perdón y nos vemos obviamente la próxima chau 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 chau